Power JP Otro nuevo día que siento la agonía Se nubla la visión y no siento la alegría Han llegado enemigos que no puedo vencer Si no hago algo ahora sé que voy a perecer Entiendo que en el pasado he sido derrotado Y en manos de otro mi destino he dejado Hoy me siento motivado aunque estoy desanimado Y creo que al fin la salida he encontrado Mis compañeros han caído y ahora solo quedo yo Si no reservo esto mi destino fracasó Voy a dar lo mejor hasta mi último aliento Si me faltan las fuerzas volaré con el viento Hoy en día mi esperanza es mi único sustento Debo sacar la fuerza que llevo por dentro Este es mi momento ahora me toca a mí No intenten detenerme porque ya me decidí Veo como todo lentamente va cayendo El mundo se derrumba y yo sigo resistiendo Ancho es el camino que lleva al fracaso Aunque me sienta débil nunca bajaré mis brazos Voy a renunciar a mi orgullo verdadero Porque sé que lo primero es la gente que más quiero Sé que me costó pero hoy es el día En que voy a luchar y demostrar mi valentía Es dura la pelea y no veo la salida Ahora me cuestiono el valor de mi vida Aunque siento fuertemente el dolor de mis heridas Admito que antes era una persona egoísta Que al ver a alguien sufriendo giraba la vista Mi cuerpo no da más, no sé cuánto resista Pero mi alma me pide que luche y no desista La victoria es la meta y voy directo a su conquista A todos mis amigos les pido perdón No hay otra salida y tomé la decisión No sé cuánto tiempo más aguantará mi corazón Pero verán que el tiempo me dará la razón Les pido que me entiendan y que sepan ver Que este era mi deber y lo supe defender Esta era para mí la única alternativa Pero estoy feliz de que la esperanza siga viva Veo como todo lentamente va cayendo El mundo se derrumba y yo sigo resistiendo Ancho es el camino que lleva al fracaso Aunque me sienta débil nunca bajaré mis brazos Voy a renunciar a mi orgullo verdadero Porque sé que lo primero es la gente que más quiero Sé que me costó pero hoy es el día En que voy a luchar y demostrar mi valentía Con valor Con honor Dejando de lado el orgullo Darlo todo Por los tuyos Veo como todo lentamente va cayendo El mundo se derrumba y yo sigo resistiendo Ancho es el camino que lleva al fracaso Aunque me sienta débil nunca bajaré mis brazos Voy a renunciar a mi orgullo verdadero Porque sé que lo primero es la gente que más quiero Sé que me costó pero hoy es el día En que voy a luchar y demostrar mi valentía ¡Suscríbete al canal!